¿Quieres que tu árbol luzca espectacular en esta Navidad? Pues quédate que te enseño a elaborar un pie de árbol. No necesitas experiencia, solo deja volar tu imaginación y tu creatividad y vas a lograr una hermosa manualidad. Soy Carmen Barona y te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas los videos que subo semanalmente. Y en este momento acompáñame para que realicemos la manualidad. Bueno, vamos a cortar primero el pie de árbol. Vamos a hacer de cuenta que esta es la tela. Por lo general siempre vienen de 1.50 de ancho, entonces lo que nosotros compremos de acuerdo a la medida que queramos para el largo. Hacemos de cuenta que este es un metro lo que compramos. Lo doblamos a la mitad, volvemos y lo doblamos. Y a partir de este punto vamos a medir cuánto tiene por este lado. Nos va a quedar así, ¿no? Vamos a mirar cuánto hay de aquí. Tiene 11.5. Entonces vamos a empezar a medir 11.5 desde aquí. Bueno, aquí tiene unos como 2 milímetros de más. 11.5. Sin mover, esta es el metro de esta esquina. Vamos a ir corriendo, perdón, tiene 10.5, 10.5. Lo vamos corriendo y vamos marcando como la... El redondel aquí. Porque esto se corta como una campana. Lo vamos marcando. Sin que se nos vaya a correr el metro de este lado. Entonces lo que hacemos ahora es formar la semicircunferencia y cortamos. Vamos a unir los puntos que ya hicimos. Cortándola de esta manera. Entonces, así nos va a quedar el pie de arco. Ahora, medimos aquí, más o menos como a un centímetro. Para cortar esta parte. Nos quedaría así. Y lo vamos a cortar por un costado. Entonces nos queda así. El pie de arco lo podemos hacer en cualquier tela navideña. En flis, en pañolense, en bambino. Lo que esté a nuestro alcance. Entonces va. En la parte superior, la tela de navidad. Va a ir otra capa de guata delgada. Y por último, el forro. Recordamos de dejar las dos tiritas aquí. Sacar dos tiritas para anudarlo. Y así es como nos queda el pie de arco. Bueno, yo tengo aquí ya las piezas cortadas y cosidas. Esta es una barba. La cosí por todo el contorno. Y la piqué en las partes donde hay curva. Y de esta manera corté cinco barbas largas. Grandes, como esta. Ya al voltearla me quedan así. Y corté cinco un poco más pequeñas. Esta es un poco más pequeña. Está la cabeza. El gorro. El bigote. Y el adorno que lleva aquí el gorro. Ahora solo es cuestión de ordenar las piezas. Para empezar ya a armar el pie de árbol. Aquí voy a empezar ya a ubicar las partes en el pie de árbol. Se componen todas las piezas de dos partes. Y voy a empezar ya. Las ubico y mido desde el centro del pie de árbol. Hacia abajo unido 12 centímetros. Y a partir de esa medida es que voy a empezar a ubicar ya las piezas del salta. De los 12 centímetros hacia arriba es el círculo pequeño. Y ahí es donde va el tubo del árbol. Y es donde se colocan también las tiritas para anudarlo. Empiezo a ubicar también las barbas. Y las sujeto con alfileres para saber dónde van a ir ubicadas. Y así de esa manera ya poderlas pegar definitivamente. Todas estas piezas las voy a pegar con un poco de silicona. Pero de todas maneras voy a pasarle una costura que tome la tela navideña y la guata. Sin que las puntadas se vayan a ver en la parte de arriba. Ya pegué el gorro con una puntada muy fina, muy invisible. Aquí ya voy a... Le coloqué un poquito de relleno aquí a la cabeza para que no me quedara tan plana. Entonces mido de lado a lado me da 21. Busco... Busco la mitad. Diez y medio. Y hacia... De este punto hacia acá mido 1 y 2 centímetros. Al igual para este lado de acá. Y que más o menos me quede como... También en la mitad. Esto mide 13 y medio. Más o menos. Trece y medio. Dejémoslo ahí. Entonces voy a hacerle una pequeña fracción. Algo muy... Muy pequeñito. Para poder colocarle los ojos y que no me van a quedar como unos ojos saltones. S半 letrados. Muy bien. Así... El mejor aquí tengo que cercioro de que los ojos que elegí le queden bien. Y también le aplico un poco de rubor. Sí. Tenemos que encaranar esta noáis. Escribe un poco de ron. A las barbas les aplico un poco de silicona por la parte de atrás, pero de todas maneras les las coso con puntada invisible. Sincronización Andrea Oroz Lo que lleva en el gorro y coloqué tres hojitas de muérdago con tres pomponcitos rojos. Las hojitas las mordé con hilo verde y dorado. Las hojitas las mordé con hilo verde y dorado. En el otro extremo del pie de árbol voy a medir y ahí es donde voy a ubicar las hojas de muérdago para que no me quede esa parte como tan plana sin ningún detalle, entonces le voy a colocar a cada lado tres hojitas de muérdago. Por todo el pie de árbol voy a distribuir lentejuela con mostacilla para que esto sea como la nieve y también la uso para que me sostenga la tela navideña con la guata y al momento que de pronto lo quieran lavar la guata no se vaya a acumular en un solo lado, entonces esto permite que ella esté siempre fija. Los copos de nieve que había pegado en un principio acá al lado del papá nobel, ahora que estoy utilizando la lentejuela voy a ponerle en cada una de las estrellitas por decirlo así, lentejuela también para que se sostenga y me sirva de decoración. Por último le aplico un poco de óleo por el contorno del gorrito y le pego las cejas que era lo último que me hacía falta. Y así es como nos queda la decoración del santa, del pie de árbol. Falta colocarle el forro que ya es solo de costura, pero también podemos colocarle una carita de nieve, un reno, una galleta que también se nos va a ver hermoso. Gracias por haberte quedado hasta el final y si este video fue de tu agrado, coméntalo, compártelo y regálame un like. Nos vemos en un próximo video con más manualidades. Dios te bendiga.